Música Y ahora sí a 10, 6K se mete en la final en Chile Desde Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo, vamos a iniciar la gran final de la LLA 1, 2, 3, Rambo 1, 2, 3, 6K ¿Dónde están los fanáticos de 6K? Quiero escuchar el grito para Marvin Pérez de Santiago ¡Vamos! 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 Te odian con todo su corazón A ver si se lleva el asesinato y nada que hacer Uy, ya había que iniciar, pero cuidado, podría haber caído su propia trampa Ahí estaba su universal valedía Monfreak se lanza, ahí está con el Ciclón, Staker, mira lo que pega Mira lo que pega Staker, partida completamente dominada por 6K Y bueno Y Knacker, mucho daño con el Ciclón debajo de la torreta Cuidado, podríamos tener el primer asesinato a Char En el carry central Cuidado con Mid, porque va a ser el primero en caer Primera Sandra, entonces, es para Cody I mean, se lo que parece, se va a poner el bueno Cuidado, que va a ir la insesión Cuidado, lo dejo con primaria... Y saca el Ciclón, Knacker R7 dominando, increíble lo que jugó Lions En esta segunda partida, R7 va a volver a la final, va a poner el 1 a 1, se hace de oro Cody. Una serie reñida, peleada desde la primera, segunda y ahora tercer encuentro, agárrense porque nos lanzamos con la tercera partida del día de hoy. ¿Para dónde creen que va? Le dice Mireu, lo logra poner ahí, clavado al piso, llega Cody, cuidado, ahí está Cody, ahí está el jugador, Orbit Lainer de Six Karma, otro gol, vamos a ver si se puede robar, se le hace al piso del marón, falta mucho para usar el castigo, ¡Oh, otro llameo! Acaba de morir el jugador, no te lo creo, esta era de Six Karma y R7 dice, no, 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 la voy a asegurar a la comodidad. Cuarta partida, literalmente R7 a un punto de llevarse la copa. ¡Vamos, Miguel! ¡Oh, sí! Y más encima entra y queda desorientado, el destellos a la pasión. ¡Oh, sí! Medio vuelto, ¡oh! Le da un pongazo razonado a Cazer, lo destruye en un parpadeo al top de Six Karma. Naturaleza es buen inmovilizado, Onflick trata de entrar, pisura gracia, lo levanta a Cody, a ver si termina muriendo rápido, sin embargo no va a pasar, Snacker pegando completamente gratis, asegura el primer asesinato, el segundo, sigue adelantado de la escuadra de Six Karma, triple asesinato para Snacker, me parece que Six Karma va a poner en dos a dos en el marcador. Nos fuimos a la temida quinta partida, y ahora comienza el principio del fin. Aquí se decide qué equipo sale campeón. Dos a dos, matar o morir. Ves el control del mapa, te ganan los flancos, y con el coqueo te complica muchísimo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Qué bien! Termina saliendo Yuhari. ¡Oh! ¡Qué opción! Con la primera sangre. Hay que P, ¿eh? Hay que P por parte de Liss. ¡Mira, Mideu! ¡Ahí está! ¡Cuidado! Se van a cerrar más. Sí, sí, mira el exiluado para Liss, se van a hacer Mideu. ¡Ahí está por el blanco! Le clavaron con el Snacker. ¡Cuál daño! Y se lanza el posto. ¡Asesinando perfecto! ¡Entra la milagrosa Mideu! ¡Cuidado Seo! Se desata, se vuelve loco. Acá van acá. Cuidado todos, agárrense fuerte, porque viene el campeón de Latinoamérica. ¡Es el arcuíritu ultimecolar! ¡Aplausos! 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 Los quiero escuchar a todos ingir, aquí en El Bobistar Arena, por los campeones de la LLA, temporada de Apertura. ¡Gracias! ¡Gracias!